Bien, estamos aquí de regreso en su espacio Pío Deportes. Recuerden que los grandes somos nosotros, Stalin Camilo, Robert Sánchez, llevándoles todas las informaciones deportivas, tanto nacionales como internacionales. Y llegó el momento de resaltar el noble, el noble deporte de la hípica, el deporte de los caballeros, según tengo entendido, puedo estar equivocado, pero estoy más que seguro que es el deporte de los caballeros, este noble deporte. Robert, los micrófonos son tuyos. Bueno, gracias, Stalin, gracias a todos los seguidores nuevamente. Mira, hablar de hípica para mí es reconfortante porque en un país como el nuestro, como ya lo dijimos al principio, es que el deporte que domina es el béisbol, la hípica también tiene un espacio significativo en el corazón de los dominicanos. Y es que la hípica dominicana data de más de 100 años de historia y hubo una época dorada, una época de oro, podríamos decirlo así, donde mi sueño se cumplió hace como 30 o 40 años, que fue que la hípica estaba al nivel del béisbol. Cuando don Simón Alfonso Pemberton, Dios lo tenga en gloria, narraba en el desaparecido hipódromo Perla Antillana, según los que vivieron ese momento decían que había un dilema cuando se tenía que jugar en el estadio, en el Quisqueya, y había carreras, hay personas que no se decidían, o vamos al béisbol o vamos a la hípica, muchos esperaban que terminaran las carreras para luego irse a disfrutar de la última parte del partido que se estaba efectuando en ese momento. Y fueron momentos inolvidables, momentos que todavía hay personas que lo recuerdan y lo añoran, porque ya la diferencia es del cielo a la tierra en cuanto al nivel del béisbol, con la hípica en nuestra República Dominicana, pero como bien te digo, forma parte de la tradición de nosotros los dominicanos. Perfectamente. La Farnaticada muchas veces desconoce, inclusive está en la ubicación de nuestro hipódromo, las facilidades que se tiene para poder acceder y disfrutar de este evento, que señores, presenta calidad de primera. Estamos hablando de, por así decirlo, caballos, animales, o sea, el término correcto sería equinos. Sí, correcto. Equinos. Equinos. De una calidad inmesurable, con un costo también altísimo, obviamente, pero que te van a presentar un espectáculo que inclusive es para disfrutar de toda la familia. Vamos a hablar un poquito de eso, de la facilidad de entrada, costos de entrada, para que la Farnaticada se esté interesando nuevamente y pueda abordar este noble deporte. Sí, mira, lo principal es que en nuestro hipódromo quinto centenario se celebran carreras martes y sábados. Son seis carreras por día. Por ejemplo, ayer se celebraron las seis carreras acostumbradas. Un caballo llamado Pocket del Establo Limpia Base, entrenado por José Roncino y con la monta de Héctor Hernández, extendió su invicto a nueve presentaciones. Está invicto. El caballo ganó de una forma espectacular. Muchísimas personas se dieron cita y pudieron disfrutar de este ejemplar y de otros que participaron en el día de ayer. La entrada general es totalmente gratis. Escúchame, totalmente gratis. El que quiera ir al hipódromo, kilómetro 14 de la autopista de las Américas, no sé si te has dado cuenta que no sé cuál es el término que utilizan, pero en el kilómetro 14, específicamente en la entrada del hipódromo, hay un puente, un pequeño puente. O sea, cuando tú vas para el aeropuerto, tú puedes entrar por ahí y ese puente se hizo para los que van en dirección al aeropuerto puedan entrar ahí a la derecha y caer prácticamente a la misma entrada del hipódromo con facilidad para que sea hasta bastante rápido la forma de llegar. Los que viven también en la parte este pueden ir por detrás, por el lado de la avenida ecológica. O sea, hay muchas formas de llegar al hipódromo, es totalmente gratis. Martes y sábados son las carreras. Hay carreras que son especiales. Nosotros les llamamos clásicos. Los clásicos son carreras que son para ejemplares de una división, los mejores ejemplares de una división. Por ejemplo, a final de mes, el 26 de este mes específicamente, se van a celebrar dos clásicos. Y es el clásico de los criadores, versión para potrancas. Las mejores potrancas de dos años nacidas en República Dominicana van a participar a la distancia de 1,400 metros. Y los mejores potros de dos años nacidos acá en RD van a ir a la distancia de 1,700 metros. Una en la cuarta, la otra en la quinta carrera. Y desde ahora están invitados todos los fanáticos y seguidores de este espacio a que vayan el 26 de este mes al Hipódromo Quinto Centenario, donde tendremos el clásico de criadores y podrán disfrutar de un espectáculo al más alto nivel. ¿Competidores locales e internacionales que van a participar en este evento? Bueno, mira, en cuanto al clásico de los criadores, son locales. Porque, como bien saben, como son criadores, están tratando de promover la crianza caballar dominicana. Y ese día, mayormente, los competidores serán nativos, serán de acá. Pero te puedo decir que en la versión para potrancas podrían participar una potra o potranca, una yegua nativa de dos años que lo está haciendo demasiado bien, llamada Primera Dama. También puede ir Spurworks Birth, que es otra potranca. Goldworks Go también. Doctora Gabriela, por decirte algunos de los nombres que podrían figurar en ese magno evento. Y en la versión para potros, podría participar un potro que ganó el pasado sábado, no ayer, sino el sábado 5 de noviembre, llamado Wicked Awards JLC. El potro ganó en un segundo evento. Podría estar presente ahí. Glorioso B también podría representar en esa carrera en distancia de 1,700 metros. Esos son parte de los que podrían participar ese día. En cuanto al ámbito internacional, es bueno destacar que en nuestra República Dominicana, en nuestra hípica, también hay caballos importados, mayormente que nacen en los Estados Unidos. Son caballos que nacen en los Estados Unidos. Muchos llegan como potros. Los potros son prácticamente los yearlings, los bebés, los que todavía no han corrido. Pero llegan acá para hacer campaña. Hay otros que ya han hecho campaña, ya sea en Estados Unidos, en Puerto Rico, llegan a República Dominicana y se unen a la crianza o se unen a parte de los ejemplares que ya están en acción acá. El ejemplo más reciente de un potro que se compró en los Estados Unidos es de quien hablaba del caballo pocket que ganó muy fácil. Tiene nueve victorias con la de ayer. Lo está haciendo de manera espectacular. Y siempre los propietarios tratan de mezclar la crianza, tener nativos, pero también importados. Otra cosa, hay que también hacer la salvedad, que los caballos importados tienen su división. Por ejemplo, hay una carrera que puede decir distancia 1,700 metros para ejemplares importados de tres años. Y ahí tú sabes que ahí van a participar los que no nacieron en República Dominicana. Exacto. Es una manera, por así decirlo, es justo o injusto no mezclar a los locales con los equinos nacidos aquí con los nacidos fuera de aquí. ¿Hay una diferencia notable entre uno y otro? Sí, hay una diferencia. Y mira que los nativos, por ser de acá, tienen cierto privilegio ante los caballos importados. Por ejemplo, en una carrera de importados puede participar un nativo, más en una carrera que sea para nativos no puede participar un importado. ¿Hay una diferencia física entre uno y otro? Sí, sí, claro que sí. Sí, hay una diferencia porque es que la crianza es diferente. Por ejemplo, la inversión que hay en un caballo importado no es la misma del nativo. Para tú conseguir un padrillo, un padrote importante, primero tiene que dar miles de dólares para comprarlo. También el traslado a República Dominicana, eso te puede llevar un dineral. Entonces, siempre habrá una diferencia. E incluso yo le preguntaba al entrenador Eugenio Dechamps, que es una gloria del hipismo dominicano, el único que ha ganado el Clásico Internacional del Caribe, lo hizo con psicótico en el 2008, en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico, le decía que por qué en cuanto al Caribe, porque nosotros tenemos una confederación del Caribe, así mismo como en el béisbol, claro, donde participan Panamá, Venezuela, México, también participa, hay otro país, Puerto Rico, no se me puede olvidar, Puerto Rico son de los pioneros y son importantísimos también, entre otros países, estamos entre esos países. Yo le decía que por qué México en los últimos años ha mostrado como un nivel superior ante los demás países en los eventos de la serie hípica del Caribe. Y él me explicó que en cuanto a la crianza caballar de México, ellos tienen la ventaja de que son frontera con Estados Unidos. ¿Qué sucede? En Estados Unidos está prácticamente la crema innata de los padrotes, del linaje y todo eso, y no es lo mismo tú comprar una yegua y pasarlo por la frontera que comprarla y traer la República Dominicana. El flete es diferente, ¿me entiendes? Se gasta más, entonces México tiene esa ventaja, a pesar también, lógicamente, que hay que destacar que hay buenos criadores que aportan y que pagan por conseguir un buen padrote, un buen caballo que pueda dar buenos hijos en un futuro. Exactamente, tenemos que irnos ya a nuestra pausa comercial. Cuando regresemos seguiremos hablando de esto y muchos temas aquí en su espacio Pio Deportes. No le cambien. Estás en sintonía con...